bueno mi gente aquí les presento este apartamento de lo viso no nuevo apartamento en la autopista de san isidro miren este es el patio es el tipo c este tiene 83 metros miren acá y haciendo la cocina y la estufa los fregaderos al lavado tenemos la sala, balcón con piso en porcelanato tenemos los parqueos balcón amplio también tenemos el área del comedor las habitaciones que son tres tenemos el baño para la visita también con piso en porcelanato su botiquín su ducha madera buena la habitación tiene su piso en porcelanato su buena madera las habitaciones son amplias acá ven la cama de 60 ven acá ven acá este es el closet su closet también amplio vamos a abrir el closet tiene ahí para el calentador de agua viene con esta parillita ven que grande para allá y alto bien alto esta es la otra habitación ven que grande también cabe una cama de 60 también cabe una cama de 60 puede poner una king size pero le quedaría poco espacio para caminar pero una de 60 cabe bien su closet también este es el closet el closet amplio ahí tiene la cornisa toda la orilla tiene su cornisa este es un primer nivel el primer nivel tiene incluido esa parte esta de afuera esta de afuera que no está claro esta es la parte